No pares, tú sigue, si se te ve bastante bien con las cosas de la vida y del querer No pares, tú sigue, lo que yo diga, ¿qué más da? Tú en tu sitio, yo en el mío y a jugar No pares, tú sigue, que me lo estoy pasando bien con las cosas de la vida y del querer No nos va mal, pero ya no sé qué pinto en esta historia Y soy yo el que la inventé Y unas veces salgo y otras entro, ¿qué le voy a hacer? Y si yo me paso, tú no llegas, dímelo otra vez Y luego no pasa nada, ¿qué puedes hacer? Y luego no pasa nada, ¿qué vamos a hacer? No pares, tú sigue, que ya me voy portando bien Como en casa, duermo en casa y digo amén Todo será que me vengan a buscar mis amigotes Y entonces, la haríamos otra vez Y unas veces salgo y otras entro, ¿qué le voy a hacer? Y si yo me paso, tú no llegas, dímelo otra vez Y luego no pasa nada, ¿qué puedes hacer? Y luego no pasa nada, ¿qué puedes hacer? Y luego no pasa nada, ¿qué puedes hacer? Y luego no pasa nada, ¿qué vamos a hacer? Es el límite y estás Al borde de la mala sombra que se borra No, no quiero controlar No quiero remafiar, tampoco agradar No quiero remafiar, tampoco agradar Gracias por ver el video.